Hoy, en Notas de la Política, fuimos al Hotel Sicrare, a una rueda de prensa con el candidato Arturo Calderón. A ver su propuesta, a ver qué tiene. Hoy nos parece que el doctor Arturo es centrado, es una persona con experiencia, pero, ojo, no estamos diciendo que usted vote por él, no estamos diciendo que él es el Mesías. Lo que queremos es que usted analice la propuesta de cada candidato. Estos son las partes de lo que dijo el doctor Arturo en la rueda de prensa. Ya lo he dicho, gobernador, porque son mis sueños de ver un departamento incluyente, un departamento más desarrollado, que la gente siente el progreso en sí. Yo quiero un departamento con más oportunidades, un departamento abierto a la gente, a concertar con la gente para desarrollarlo junto con ellos. Eso es lo que quiero yo por este departamento. ¿Qué le ha faltado para ser gobernador, teniendo en cuenta que es la cuarta vez que aspira? ¿Qué le ha faltado? ¿La mochila con plata o le ha faltado la suerte? Bueno, eso hay que preguntárselo más bien a los electores. Yo creo que yo he puesto todo de sí, siempre con decisión, siempre con buenas propuestas. Mira, todavía están vigentes las mismas propuestas de hace 14 años, porque estamos viviendo lo mismo. Y yo creo que no ha faltado nada. Yo creo que 190 mil fueron los últimos hace 8 años. Voy por el resto, para completar los 300 mil. ¿Es el plan B de la Casa de Gobierno? Mire, yo desde que inicié mi carrera política y desde mis 19 años, he sido un hombre de determinaciones. He sido un hombre de convicción. He sido un hombre, jamás, si ustedes han visto, me la sí puse mi nombre, empecé y terminé. Sin nada. Yo creo que la Casa de Gobierno tiene su plan único. Yo creo que ahí no haya plan con letras. Ya colocaron su candidata y ya tienen su candidata. Yo inicié con el Partido Liberal hoy. Ayer no se pudo con el Partido Liberal porque lo respeto, no lo comparto. Pero hoy me rodeó y me dio el apoyo el Partido Ecologista Colombiano. Un partido que llevo en mi corazón y que por eso voy a eso. Pero yo en mis determinaciones no soy plan. ¡Gracias!